Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a tus volcanes A tus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me entierren en la sierra Al pie de los magueyales Y que me cubre esta tierra Es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría A mi tierra Mexicana México lindo y querido México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Que digan peyo Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Quiero glaubarlo Que digan que estoy dormido Si muero lejos de ti